El Señor los envió de la paz El Señor los envió de la paz El Señor los envió de la paz La palabra, la traducción que hacen cuando nos dicen que Jesús al ver la multitud Unas traducciones dicen sintió lástima Esa no es la traducción adecuada Esta traducción viene del verbo griego es planisomai Se conmovió hasta las entrañas Nos conmovemos cuando vemos a nuestros alumnos Nos conmovemos cuando vemos a ese pueblo que muchas veces camina Sin el pan de la palabra, sin el pan de la fe, sin el pan de la ciencia Y ese conmovernos, ¿cómo nos lleva a responder? ¿Hacemos una lectura de esa realidad con criterios de fe, con criterios de evangelio, como lo hizo Jesús, buen pastor y buen maestro? Eso es lo que hoy le tenemos que pedir en esta Eucaristía De envío de todos los actores educativos de nuestra sociedad Que están inmersos en la escuela católica Para que estén llevando la alegría del evangelio A tantos niños, jóvenes, a tantos hombres y mujeres, padres de familia El pan de la palabra, la alegría del evangelio Bebiendo de ese bello evangelio que hoy el Señor nos enseña Y nos invita a vivirlo con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser Sintiendo pasión por la misión educativa Sintiendo pasión por aquello de llevar la palabra de Dios De llevar las ciencias y la fe Y tenemos que ir redescubriendo el papel que juega la escuela católica en nuestra sociedad Tenemos que pasar de la autocomprensión De la autosignificatividad a la significatividad social ¿Cuál es el aporte que hace desde la fe al acervo cultural, al acervo educativo de nuestra sociedad? La escuela católica Y desde esa pregunta plantearnos todo nuestro acto educativo Para que bebiendo de la palabra de Dios Pidiéndole esa sabiduría a Dios Lo podamos llevar con gozo y alegría Sintiendo pasión por Cristo Pasión por nuestros alumnos Pasión por la humanidad Tan necesitada de la palabra Tan necesitada de ese pan Para que no desfallezcan en el camino La primera lectura tomada del libro del Génesis Con el género literario propio del momento El autor del Génesis nos plantea dos realidades muy importantes La caída, el pecado y sus consecuencias Nosotros le debemos pedir al Señor esa sabiduría Para saber distinguir el bien y del mal Y eso transmitírselo a nuestros alumnos Saber distinguir el bien y el mal Para buscar ese camino Que nos conduce a la construcción De una sociedad justa, fraterna, incluyente Y que nunca discrimine Sino que por el contrario Aglutine todas las fuerzas de nuestra sociedad Aglutine todas las realidades De nuestros destinatarios de la misión educativa Pidamos al Señor Que asumamos esa responsabilidad con valentía Y cuando nos desviemos de este camino Asumamos también con responsabilidad Nuestras equivocaciones Porque será la única manera Que el Señor nos ayude A redimirnos de esa equivocación Que nos ayude a corregir en el camino Pensando siempre en el bien del otro En la narración del libro del Génesis Vuelvo y repito Desde ese género literario Se nos plantea esa realidad Cuando Dios le pregunta al hombre ¿Dónde estabas? Estaba desnudo y sentí vergüenza Tú mismo te desnudaste No fue castigo de Dios Te desnudaste porque miraste hacia otro lado Del que Dios te estaba diciendo Camina por aquí Pero no asumiste la responsabilidad La mujer fue la que me hizo caer Y cuando interpela a la mujer La serpiente fue la que me hizo caer Y la serpiente como no habló Hasta ahí llegó la causa de esa caída Asumamos la responsabilidad también Porque caminamos como hombres y mujeres Con nuestras debilidades Pero también con nuestras fortalezas Con nuestras miserias Pero también con nuestras grandezas Con nuestro pecado Pero sobre todo con la gracia de Dios La gracia que nos da la sabiduría Para discernir los caminos A seguir en el acto educativo Para que nos discernamos esos caminos A seguir juntos Caminando juntos A nuestros alumnos Juntos como colegas Juntos buscando lo mejor Para la educación de nuestra querida Bolivia Sigamos redescubriendo El aporte tan bello y tan grande Que hace la Escuela Católica Al acervo educativo social Al acervo educativo de una nación Demos gracias a Dios por esta vocación Demos gracias a Dios por este llamado Pero pidámosle ese espíritu de sabiduría Para que discernamos los caminos Y una vez hecha la lectura de la realidad Y descubriendo el hambre de educación Que hay en nuestro pueblo Respondamos como el buen pastor Como el buen maestro Multiplicando la sabiduría de Dios Multiplicando el conocimiento Para llegar al acto educativo De sacar lo mejor de nuestros alumnos Para que él mismo Sea protagonista de su propia educación Es hermoso de verdad Ver bajar los pies de la montaña Del mensajero de la paz Son mensajeros de la paz Son enviados a anunciar la alegría del Evangelio En las escuelas, en las universidades Y allí donde el Señor los envíe Son mensajeros de ese Evangelio Que nos ayuda a formarnos en la esperanza A formarnos en la fe Y poder proclamar también La alegría del Evangelio En nuestras familias En nuestras comunidades Que este envío No se quede en la fuerza de este día Que este envío No se quede en estas cuatro paredes Que lo llevemos en nuestro corazón E iluminados por la luz del Evangelio Lo llevemos con el gozo y la alegría De sentirnos llamados a esta tarea A esta misión tan bella Que el Señor nos encomienda Y no tengamos miedo Él está con nosotros Él nos acompaña como buen pastor Y como buen maestro Recibamos ese acompañamiento Aprendiendo del buen maestro Sintiéndonos discípulos y misioneros Del hecho educativo Sintiéndonos discípulos y misioneros De esta noble y hermosa tarea de educar Que no está exenta de obstáculos Pero con la fuerza del Espíritu Con la fuerza que el Señor nos da Aquel que nos llamó No nos abandonará Y nos ayudará a sortear Todos los obstáculos Que nos encontremos en el camino No perdamos nunca esa esperanza Y llevemos este acto educativo Esta bella misión Con el gozo y la alegría De saber que somos misioneros de la paz Que somos misioneros de la alegría del Evangelio Que somos misioneros de este bello Evangelio Que el Señor hoy nos lo transmite Que el gozo de este día Que la alegría de encontrarnos juntos Tratando de responder de la mejor manera A la educación de nuestro país A la educación de nuestra Cochabamba A la educación de las comunidades Donde el Señor nos envía Que esa fuerza la recibamos Del amor de Dios Que infunde en nuestros corazones Su espíritu Para que lo hagamos Con generosidad Con entrega Viviendo pasión por Cristo Una pasión por la misión Una pasión por nuestros destinatarios Que el Señor esté siempre con nosotros Que el buen Pastor El buen Maestro Nos acompañe en esta misión Que así sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video